La patada de la grulla, también conocida en japonés como Maito Bigeri, es la patada más importante en la cultura pop. Desde que se popularizó en Karate Kid ha sido parte de series, películas, videojuegos y hasta de la jaula, pero más importante, es parte de cada uno de nosotros. Esta es una de las primeras patadas enseñadas en muchos estilos de karate, formando parte de varias katas. Pero no es exclusivo del karate, también se puede encontrar en otras artes marciales, Muay Thai, Taekwondo y hasta artes marciales mixtas. Hoy te enseñaré cómo patear al estilo de la grulla. Lo primero que debes de hacer es estar en guardia. La patada para ser efectiva tiene que ser tirada de una postura con la cadera viendo hacia el frente, o con la cadera viendo en diagonal. Si estás de lado va a ser muy difícil levantar la rodilla. La pierna trasera es la que sube. Subes la rodilla hacia tu pecho. Este paso es bastante importante. La rodilla es la que te va a dar la distancia y la altura en tu patada. Si quieres conseguir más altura, ve más alto, pero si quieres conseguir distancia, lleva la cadera lo más delante posible que puedas mientras subes la rodilla. En cuanto la rodilla que acabas de subir termina de moverse, o sea, alcanzas un máximo punto, la otra pierna sube, saltando y pateando con esa misma pierna. Para terminar este movimiento, caes y la pierna con la que acabas de patear queda adelante. Detalles importantes. La guardia en ningún momento debe de bajarse. Esto ayuda a la contracción del abdomen para tener más altura o distancia. Esta no es una patada que se debe de usar en todo momento. Hacerlo te compromete. Es muy probable que tu oponente, si lee tu ritmo, te ponga a dormir y pues te acabe. Además, la técnica pues no tiene mucho equilibrio. No tienes ningún apoyo mientras estás en el aire. Por eso es que aquí te daré de las mejores maneras para poder usarla efectivamente. Cuando tu oponente no esté reaccionando a tus pies, ese es un momento ideal para utilizar esta patada. Y es la forma en la que la llevaron en la jaula. Previo a tirar la patada tienes que checar. Tienes que ver. Hacer fintas para ver si realmente no estás reaccionando. Cuando estés seguro, en ese momento levantas tu primera rodilla. Tendrá una reacción. Es como si ese fuera el ataque. Creando la oportunidad para que la verdadera patada haga impacto. Cuando estés en una distancia muy grande y quieres acercarte a la vez de hacer algo de daño, utilizas la patada de la grulla para iniciar un intercambio o pues para obtener una mejor posición. Este setup lo usa mucho Sanchai. Y también tiene una efectividad especial con las push kicks. último y no menos importante. Esconder la patada. Se viene con algo de táctica detrás. Si eres una persona que ya utiliza pateos de frente en su sparring, esta patada te será muy muy útil. Aquí la magia está en acostumbrar a la persona. Acostumbrar a recibir esa patada de frente. Entonces, cuando la vea venir, ya no va a ser una patada de frente y va a ser una patada de la grulla. Ahora que ya sabes utilizar tu patada, tendrás que mejorarla. Por eso es que te daré combos para que puedas trabajarla. Te voy a dar un combo por cada táctica que te enseñé. Empiezas con tu gancho de izquierda. Vas por un recto y vuelves otra vez con tu gancho de izquierda. De preferencia, hazlo de manera exclusiva esta parte. Ahora, vas a buscar distancia. Una vez consigas tu distancia, vas a utilizar tu finta para poder conectar tu patada de la grulla. Empezarás de una distancia larga. Empezarás con la patada de la grulla. Después, conectarás un jab para buscar tu distancia y ajustarte a la nueva distancia que creaste. Tiras por un recto y para acabar, utilizarás tu gancho de izquierda. Empezarás tirando un jab. Este jab puedes o no conectarlo. Este jab va a ser para buscar distancia y ver qué tan lejos está tu oponente. Si no conectas el jab, el jab también puede servir como una finta. Gracias a esta finta puedes conectar tu patada de frente. Ahora, vas a buscar algo de distancia y moverte un poco para entrar con la patada de la grulla. Y para acabar, los dejaré como un dato curioso. Y es que, la postura de la grulla realmente no tiene la intención de esconder alguna patada detrás de ella, sino que más bien tiene la intención de romper la postura del enemigo para darle una rodilla en todo el estómago o la cabeza. Y es que se tomó este elemento real del Karate y se fusionó con la magia de Hollywood para crear uno de los momentos más históricos que jamás haya visto el cine. Siendo el Sensei de Mura quien dio vida a las artes marciales o más bien, el Karate detrás más de Karate Kid.